Nos dan nuestro merecido, en cambio, éste no ha hecho nada malo, y añadió, Jesús, acuérdate cuando vuelvas como rey. Jesús le contestó, te aseguro que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Era eso del mediodía, cuando se oscureció el sol, y toda la región quedó oscura hasta medianoche. La cortina del santuario se rasgó por medio, Jesús gritó muy rey, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y dicho esto, murió. Todos nos arrodillamos en silencio, por la muerte de Jesús. Nos ponemos de rodillas, por favor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Pejamos, Señor, y nos pesa. Bendita eres de gracia, el Señor es contigo.